Hola, hola, mi gente linda. Ya estamos ya en el evento. Bienvenidos a todo el mundo. Yo soy Josie Medina, escritora, y venimos a conversar hoy sobre un tema que, pues, a todos los escritores amamos y odiamos a la vez. Les recuerdo que estas charlas son charlas completamente gratis para escritores principiantes que tienen el único objetivo de, bueno, a ser parte de un mundo de escritores de la inspiración que necesitamos los escritores para poder, pues, escribir el libro que vive dentro de nosotros que siempre quisimos escribir. Así que, pues, bienvenido a todos. Los espero aquí en el canal, a que se vayan integrando. Ya son las 2 de la tarde y veo que Flora está entrando. Buenas tardes, Flora. Encantada de tenerte por aquí. Entonces, como objetivo principal hoy tenemos dar 20 estrategias de promoción, 20 estrategias que pueden o no usar, pero es importante al momento de que ustedes vayan a comenzar a comenzar su plan de promoción ya cuando su libro esté escrito y empiecen a promoverlo, incluso antes de que el libro esté escrito, pero en el momento que ya se vayan a enfocar en hacer su plan de promoción, es importante saber estas 20 estrategias. No es que las tenga que usar todas, que no es que las tenga que, que tenga que ser un maestro a todas, incluso se toma tiempo y esfuerzo, por supuesto, adentrarse en el mundo de la promoción de nuestra obra, pero realmente es esa técnica, ese mundo que vende nuestra obra. Entonces, comenzamos. Son 20 estrategias, son las mejores estrategias, las más usadas. Les decía antes para los que acaban de ingresar a la charla que no son, no todas estas estrategias las tienen que usar, pero es importante antes de entrar, adentrarse en el mundo de crear nuestro plan de promoción que va a ser la próxima charla, saber cuáles son las 20 estrategias, 100 estrategias, lo que sea, las estrategias que tienen a su mano, las herramientas del escritor para poder promover su obra. Entonces, yo los invito a que tomen la charla de hoy con mucha paciencia, porque incluso en mi caso, que llevo ya como 4 años con libros publicados y promoviendo obras, vendiendo libros, hace ya tanto tiempo no las uso todas. Las conozco, las he explorado, algunas más que otras, pero en mi plan de promoción yo uso realmente 5 de ellas que me funcionan genial. Son las primeras 5 estrategias que les traigo porque estudiando qué hacen otros escritores con relación a la venta de sus libros, he aprendido que estas son las 5 estrategias que más funcionan. Y tienen pros y tienen contras, entonces les vengo y les traigo todo lo que tienen que saber acerca de todas estas estrategias. La otra cosita que les quería decir es que puede que les cause un poquito de estrés tener como una especie de diapositiva y momentico fotográfico de lo que es la estrategia sin realmente una explicación de cómo se hace todo. Yo tengo charlas para casi cada una de estas diapositivas que les traigo. Realmente es un cursito condensado donde voy a navegar desde la 1 hasta la 20 todas las estrategias, pero claro, para adentrarse a realizar cada una, por supuesto que cada una requiere de una gran explicación, quizás una charla como esta dedicada a cada una. Así que lo que les pido es que no se me estresen con el hecho de que, guau, es mucha información, es una charla en dos horas súper intensiva y realmente les voy a dar como una vista fotográfica de cada estrategia para que usted la conozca. Entonces, saludos a todos los que están integrándose poquito a poco en la charla. Tenemos a Floricel, a Jennifer, a Elizabeth, bienvenido a Hilda, a Miriam, a J.D., a Luis, a Dora Luz, Luna de Dios. Ay, qué lindo nombre. Adrián, ya te tengo aquí, espero que me escuches y, Flora, bueno, los saludo a todos con mucho cariño este domingo. Vamos entonces a cambiar el orden de las diapositivas aquí para que las vean en grande. Espero que las estén viendo en grande en su computador porque traigo muchísima información que quiero compartir hoy. Deja a ver a dónde se me fue mi pantalla. Tengo que sacar el PowerPoint de aquí abajito y ya lo tengo. Entonces, vamos a ir pasando. Decíamos en la descripción de la charla que la diferencia entre un escritor que vende y el escritor que no vende es realmente la promoción. Es verdad, tenemos nuestro libro, sobre todo tenemos nuestro primer libro y pensamos que, bueno, cuando lo sacamos al mundo de eso nos vamos a hacer ricos y que lo vamos a vender sin frenos y medidas, sin nosotros tener que hacer nada porque el libro está buenísimo y nosotros lo sabemos que está buenísimo porque nosotros lo escribimos. Y tiene que estar bueno, ¿sí o no? Pues, claro que está bueno. Pero cualquier producto que usted saque al mercado, así usted sea Bill Gates, tiene que tener una estrategia de promoción sólida detrás de ese producto para poderlo vender, para poder llegar a los seguidores de ese mundo. Entonces, hoy el objetivo principal de hoy no es crear el plan de promoción, sino es crear todas las estrategias que usted puede usar para crear una plataforma de seguidores. O sea, ese es el mundo del artista, los seguidores son el mundo del artista, el mundo que sigue al artista, que quiere al artista, que compra al artista. Entonces, si vamos a simplificar el proceso de promoción para no hacerlo muy largo e ir directo a las estrategias, con esa plataforma de seguidores, la historia aquí no es ser popular ni que la gente me quiera, la historia aquí es que sus libros se vendan. Entonces, con este objetivo del plan de promoción y de todas las estrategias que le voy a dar, quiero que vayamos a los próximos pasos porque lo que yo quiero, lo que yo deseo para su libro es que se venda. Y no solo que se venda, pero que su libro venda al próximo libro o que el próximo libro venda al anterior. Entonces, a la vez que usted va creando esta plataforma, es un mundo acumulativo y orgánico. Lo más lindo que tiene todo esto es que debe ser orgánico, son sus seguidores fieles, la gente que de veras va a esperar sus libros a que salgan y van a seguirlos, van a ayudar incluso en el proceso de crecer como escritor. Las estrategias, ya les dije que le voy a dar 20 y mientras las va escuchando, quiero que en su mente usted priorice 5. De las que le voy a dar, usted priorice 5, por lo menos para el próximo año, priorice 5, no tiene que hacer las 20, tiene que conocerlas, tiene que saber que existen y que funcionan y cómo funcionan incluso, pero la idea es generar todas las estrategias que le voy a dar de una manera u otra. La estrategia es generar tráfico a su mundo como escritor, a sus plataformas, que eso se convierten en seguidores de su trabajo, que finalmente genera ventas. Entonces, ¿cómo sabe eso que está generando, que una estrategia está generando tráfico? Es bueno las estadísticas de sus páginas, los clics de los correos, cuánta gente lo abre, el número que tiene de seguidores, esos son indicadores que usted tiene para saber que algo que está haciendo está generando algo, está generando movimiento, aunque aún no esté generando ventas, eso está bien. Entonces, los seguidores, ¿cómo sabe que tiene seguidores? Empiezan a la gente a preguntar, a interesarse, a comentar, a dar like, a compartir, a hablar con usted como escritora, a preguntarle cosas, empiezan a aparecer gente que quieren hacerles entrevistas, o sea, esos son los indicadores de que ya está generando seguidores, que está generando un movimiento. Y, por supuesto, ¿cómo sabe que todo esto genera ventas? Es que, bueno, va a su plataforma donde tiene sus libros y ve cuándo se vendió y algo se ha vendido. Es increíble cuando uno lanza una estrategia y se adentra el mundo de promover, uno va a las estadísticas y empiezan a subir los números de los libros vendidos en las plataformas donde las venden. Entonces, si funcionan, eso le digo, vamos a empezar por la primera estrategia y si van a escoger una de las 5, les voy a pedir que escojan, bueno, les voy a pedir que escojan 2, después les voy a decir cuál es la otra, pero de seguro que escojan un blog. O sea, eso, el blog es una especie de página web. Si usted está familiarizado con la página web, es casi lo mismo. Lo único es que el blog tiene una constancia, una especie de interacción un poquito más cercana con sus seguidores, lo cual para el escritor es mucho mejor que tener una página web. Para un vendedor de radio, de equipos de televisión, etcétera, realmente puede tener una página web donde están todos sus productos porque él mismo lo vende, pero también tiene un blog donde sube artículos de interés para la gente que le interesa ese producto, que lleven, porque acuérdense que siempre la intención es ese tráfico, que lleven a su mundo de seguidores. Entonces, para los escritores, la forma más fácil de captar, el método más fácil y efectivo para captar ese tráfico es el blog. Es una especie de consistencia que usted tiene escribiendo artículos o compartiendo sus cosas en una red, en el internet, afuera de sus redes sociales, que le genere tráfico a través de Google. Súper importante que hagan eso, atrae seguidores 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras usted está durmiendo. Google está trabajando, no para. El mejor, es gratis completamente, o sea, yo pago por mi jossimedina.com, con un iphon, ¿cómo se le dice? Con un quiencito que en medio entre jossimedina. Yo pago por esa plataforma, pues, yo pago por WordPress, pero son realmente 130 dólares al año que yo pago. Y ese es como que mi gran costo para tener un blog y funciona y atrae gente. Y es rico en información y me conecta con gente maravillosa. Además que me genera una lista y nadie sabe esto acerca de blog, pero te genera una lista muy orgánica de seguidores que tienen su correo y te lo dan. Facebook nunca te da el correo de nadie. Ninguna otra plataforma te da el correo de nadie. Tu blog, ahí la gente que se suscribe, tú tienes una lista de correo ya orgánica que viene del mundo. Tienes estadísticas en tu blog de dónde se están conectando las personas y qué artículos están mirando para que tú sepas qué artículos, qué temas de los artículos atraen más a tus lectores. Y puedes hacer un estudio incluso de tu propio material cuando tienes las cosas en el blog, porque tienes en la página analítica. Es increíble la cantidad de información que te da, qué importante para la promoción. Además, es un mundo entero del escritor. ¿Sabes? Cuando tú ves a Facebook, pues, ves a un millón de gente y cuando vas a la página de Facebook de Josie, ves en línea cronológica todo lo que, todo lo que hay, te pierdes y no sabes. Pues, mucha de la gente que está aquí no sabe que ni siquiera que yo tengo una página en Facebook y no son seguidores de la página de Facebook. Ustedes son seguidores de mi página de cursos. Entonces, el que quiera saber de mí, ahí tiene mi biografía. Ahí van a tener todas tus obras y todo lo que tú blogueaste. Y me van a disculpar los que son muy fanáticos al español y al castellano porque yo uso el verbo bloguear y ya lo, y adapté a mi mundo, a mi lingo y ya lo uso, ya lo van a ver usado escrito y, o sea, no se me horroricen con esta catástrofe que yo he hecho de hacer, de crear un verbo para mí. Pero realmente es muy fácil. Yo amo a mi blog. Entonces, es importante que ustedes sepan que contiene todos sus libros, todas sus obras, todo lo que usted quiere promover. Además, tiene, si tiene una página donde usted vende sus e-books, vende, tiene enlaces a esa página. O sea, ese blog es una maravilla tenerlo. Muestra, además, da un sabor a tu lector de todo lo que es tu escritura, tu voz como escritor, tu estilo como escritor. El lector que va a buscar tus libros, quiere leer algo de ti o algo sobre la obra y va allí a ese mundo, a tu página web, a verte, a revisarte, a escucharte, incluso si pones videos. Regalas muestras de escrituras y tu obra y son la forma más favorita de Google y todos los sistemas de búsqueda en el internet para generar tráfico, un tráfico orgánico a tu obra, a tu trabajo. Además, da mucha credibilidad. Cuando tú vas a comprar el libro de un autor que tú no conoces y ese autor, pues, no tiene un blog, una presencia en la web responsable y respetable, pues, no es un escritor, pues, considerado profesional. Realmente, ¿por qué no tiene esa presencia? Y nosotros los escritores a veces, pues, nos escondemos en la escritura y nos olvidamos de que el mundo quiere saber de nosotros y ese oficio tiene que dar mucho de nosotros al mundo para que nuestros libros se vendan. Para mí, yo recomiendo mucho, 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 mucho tener la página tuya, que la página de internet tuya sea el blog. Yo uso, yo comencé gratis, o sea, fui a WordPress. WordPress tiene cantidad de plantillas y yo tengo un cursito de cómo abrir tu paginita en WordPress en mi página de YouTube lo tengo y entonces es gratis. Tú lo abres y es una plantilla y tú la vas llenando y cuando tú aprietas publicar, pues, sale tu página web. Ves hasta, wow, te da miedo que tú creaste eso, pero es así de fácil. Es increíble y ya se complica cuando le vas a añadir páginas y cositas así, pero te lo juro que es la cosa más fácil y barata que existe para tú comenzar. Claro, yo quería mi .com y ya a la vez que tú tienes tu .com, que de hecho con esos 130 dólares que yo pago en WordPress, WordPress me lo da gratis, me da un .com gratis. O sea, que si lo fuera a comprar fueran 20 dólares, así que realmente pago 100, más o menos en la cuenta que yo hago. Entonces, yo recomiendo también escribir constantemente. O sea, uno sube en los rankings de Google cuando le está ofreciendo información rica, buena, que la gente está buscando, que la gente está pulsando tus enlaces, empiezas a subir, a subir, a subir. Y realmente cuando la gente hace una búsqueda de un tema y el tema generalmente lo que uno escribe, bueno, pues sales como con las primeras páginas de Google que siempre es bueno para atraer tráfico a tu página. Ahora, en el cursito colateral que tengo sobre crear tu voz, tu blog, decimos, yo te enseño a qué escribir y cómo escribir. Para nosotros los escritores de ficción tenemos casi un bloqueo de qué artículos subir a nuestro. Porque pensamos que solamente los escritores que escriben cositas de autoayuda, libros de autoayuda, esos son los únicos que pueden poner artículos en internet de cómo hacer esto, de cómo hacer aquello. Bueno, pues yo, si ustedes van a mi blog ahora mismo, Josie Medina, ya les digo con un guioncito entre Josie y Medina.com, ya van a ver que mis artículos, yo tengo incluso una parte en el blog que es de noticias, de, por ejemplo, que yo escribo sobre Cuba, mis dos primeras novelas fueron, sucedían Habana Dura y Paraíso a los Cubanos, sucedían en Cuba, entonces yo tengo artículos de viajar a Cuba, de qué llevar a Cuba, por ejemplo, cuando uno va a Cuba y quiere llevar regalos, qué artículos son esos artículos que los cubanos aprecian. Yo tengo cosas así completamente desasociadas de mis novelas, pero completamente en el tema de lo que son mis novelas. Entonces, la gente que van a viajar a Cuba, que andan buscando información sobre Cuba, van a ese artículo y yo no vendo así como que nada en la cara de nadie, pero yo pongo los enlaces a mis novelas. O si, por ejemplo, estoy hablando de un tema con relación a las relaciones entre parejas, que tiene algo que ver muy importante con el tópico de mi novela, y es algo que yo encontré a través de la investigación que uno hace, uno aprende muchísimo como escritor cuando está haciendo investigación sobre un tema o sobre un personaje, está tratando de crear, por ejemplo, en el caso de Paraíso a los Cubanos, para mí crear aquel psicópata que le hacía horrores a la protagonista del personaje, yo tuve que aprender sobre la historia de los psicópatas, porque no me salía, la historia no me salía hasta que yo tuve que pensar, el antagonista era un psicópata, yo tuve que pensar cómo piensan los psicópatas, él tenía una pizarra grande donde apuntaba su plan A, plan B, plan C, y cómo todo iba cayendo, y caía, realmente él tenía todo bien planeado, bueno, el futuro entero planeado antes que el futuro se concibiera, entonces es una historia de cómo ellos funcionan, es una historia loquísima, a mí no soy psicópata, por lo menos no me han diagnosticado todavía, así que para mí era difícil, entonces yo puedo poner artículos sobre los psicópatas y cómo funcionan, cómo detectarlos, yo puedo inventar un mundo de todo lo que yo aprendí, un mundo de artículos que yo puedo subir a mi blog, entonces en ese curso colateral que yo tengo sobre el blog, yo hablo mucho de cómo encontrar ese conocimiento que tú no sabes que tienes todavía, que lo puedes usar para hacer como una línea de artículos en tu blog que atraigan a tus libros, que atraigan gente a tus libros, porque si tú estás haciendo, haciendo por ejemplo un estudio de un personaje que es narcisista, y tú tienes y estás buscando en la red, ¿qué pasa con los narcisistas? ¿cómo es la historia? y sale tu artículo, la persona se interesa, wow, un libro sobre un tipo que es narcisista, wow, se parece a mi ex, ¿no? Entonces es como un vehículo muy orgánico, muy suave, muy delicado, muy genial, de hecho cuando las ventas se hacen de ese modo indirecta, que la gente no se sienta que tú estás diciendo, cómprame, 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 son las mejores ventas que se hacen, entonces conectas a la página, a tu blog, lo conectas completamente con todas tus redes sociales, que tu presencia, la presencia de tu blog esté donde quiera, es otra recomendación, y por supuesto publica todos los puntos de venta, o sea Amazon, donde tengas, o si lo fuiste con una editorial directo a la página de la editorial, o si tienes una página directa, por ejemplo yo tengo una donde vendo todos mis ebooks, yo personalmente, entonces yo tengo, debajo de cada novela, hay un botoncito que dice, compra el ebook, y la gente va ahí, pum, y compra el ebook, entonces tus puntos de venta, todos aparecen en tu blog, que es algo tan difícil de encontrar en Facebook, o YouTube, o donde sea, porque todas esas redes sociales no están en el negocio de vender tus libros, están en el negocio de generar tráfico, para ellos vender toda su publicidad, entonces tienes que pensar cómo piensan ellos, y el momento que tengas tu blog, es una de las pocas cosas, de hecho dos cosas, y la otra la vamos a ver después, pero son dos, realmente son dos mundos que tú posees, todo lo demás pertenece a las redes, y a quien sea, que sean los dueños de esos mundos, entonces, estrategia número dos, y ya muchos de ustedes la tienen, y siempre la gente le dice, esta es la estrategia número uno, tienes que estar en Facebook, tienes que estar en YouTube, tienes que estar en Twitter, tienes que estar en, te vuelves loco como escritor, te vuelves loco si haces eso, ahora, si te digo, tienes que estar, tienes que estar, alguien me está diciendo, Elizabeth me está contigo, me está diciendo que, que la estoy convenciendo a crear su blog, yo creo Elizabeth que te estoy forzando, te estoy forzando, primeramente, es tu, es tu cuño como profesor, como profesional, como escritora, que tiene una presencia en la web, o sea, nadie te va, a mucha gente no están en Facebook, aunque 90% si lo están, pero muchísima gente no están constantemente, checando Facebook, y buscando a la gente Facebook, cuando tú quieres buscar un negocio respetable, tú lo buscas en Google, y busca su página web, el escritor, si es un escritor respetable, tiene un blog, y que, lo cual es una página web, es la versión de, de la página web del escritor, dice que, ¿cómo se hacen los escritores anónimos? Idénticamente Jennifer, los escritores anónimos, hacen lo mismo, crean su página web, en el anonimato, y crean contenido, crean contenido, el tráfico, es lo mismo, la gente no anda buscando tu cara, tú no estás ni siquiera vendiendo libros, tú estás vendiendo la cultura de esos libros, las historias de esos libros, emociones, tú no estás vendiendo tu cara, nadie te va a comprar a ti, tú estás vendiendo la emoción, que causan esos libros, y aunque, aunque tu página del anonimato se llama el cuchillo azul, la gente van a ir al cuchillo azul, porque, ¿sabe qué? El cuchillo azul tiene una cantidad de historias geniales, y yo voy a ir a ese nombre anónimo, que me encanta, y voy a leer historias magníficas, porque de veras que, me causan una emoción, y eso es lo que yo estoy buscando, eso es lo que yo voy a comprar, una emoción. Entonces, en las redes sociales, las recomiendo, primero recomiendo al blog, por supuesto, las redes sociales tenemos que tener una presencia, dicen los que saben de ventas, que son 7 puntos de contacto, tú tienes que tener 7 puntos de contacto con un producto para comprarlo, o sea, que mantengan eso en mente, cuando vayan a escoger dónde están, muchísima gente tiene diferentes estilos, y diferentes nichos, donde ellos merodean, pues pongan sus productos en todos los nichos que ustedes puedan, lo único que les voy a decir es que, bueno, enfóquense aunque sea en una, para mí, yo soy, lo mío es Facebook, ahí comencé, y ahí tengo mi página, ahí tengo mi página personal también, que me permite 5,000 personas, alimento mi página cada rato con cositas que les subo, que tiene 3,000 o 4,000 personas, y también tenemos ahora entre Jennifer y yo, tenemos este mundo del mundo de escritores, que nos alimenta, que nos enamora, y que nos atrapa, y nos conecta con gente de diferentes mundos, completamente todos escritores o todos lectores, entonces, las redes sociales es muy importante, pero el enfoque es más importante, cuánto usted enfoca en las redes sociales, es más importante que nada, pues, yo puedo estar en Instagram, yo estoy en Instagram, estoy en, ¿cómo se llama este? Twitter, estoy, cada cual tiene su función, yo no los exploto, hay gente que son magníficos en la cuestión de la promoción a través de Instagram, realmente con fotos, los fotógrafos, yo les recomiendo que estén allí, la gente en Instagram, la gente en Flick, la gente en Pinecrest, esa gente son locos por la foto, yo les digo, pues, váyase, váyase a su mundo de la foto, y los escritores, lugar donde te permitan escribir, o sea, en Facebook te permite escribir, Twitter, muy poquito, pero te permite anunciar, cada cual tiene su función en las redes sociales, yo les digo, concéntrense, el 90% del tiempo que usted tiene, para alimentar sus redes sociales, hablo en una, no sé, aunque tenga su presencia, y todo esté conectado, háblele a sus seguidores, en una sola, yo ni sé cómo ir a revisar mensajes, por ejemplo, en Instagram, yo tengo mi Instagram, que se conecta con Facebook, lo que pongo en la página, de mi, de mi Facebook, se va solito para Instagram, lo que saco, por ejemplo, a través de los correos que yo envío, va para Instagram, todo eso está conectado, porque las redes a la vez que usted las conecta, ellas tienen vida propia, pero usted, su atención, 90% de su tiempo en una, para que usted pueda tener la conexión, con los seguidores que van ahí, y alimente, esa relación que usted está creando, conértela a su blog, siempre responda a los mensajes, de sus seguidores, cuando, por supuesto, llega gente que ustedes no queremos responder los mensajes, pero bueno, siempre existe la opción de bloquear, pero esa gente que viene de veras, interesada por su obra, manténgase, yo uso mi Facebook para eso, pongo cosas personales en mi página, pongo cosas del libro en, en mi otra página de autor en Facebook, pero lo uso realmente para mi mundo, en las redes, y una cosa que les voy a decir como escritores, que algunos de nosotros que somos principiantes, a veces pecamos, de nuestra presencia, nuestra presencia en las redes es muy delicada, nosotros tenemos una responsabilidad, de cuidar el negocio del escritor, cuando estamos en las redes, o sea, si nosotros estamos escribiendo productos eróticos, y queremos salir enseñándolo todo, siempre, todo el tiempo, pues eso pega, porque esa es la audiencia que usted está fomentando, pero si usted está escribiendo cosas serias, o cosas sobre su familia, o cosas, manténgase en las redes con esa emoción familiar que usted quiere atraer a raíz de sus seguidores, mantenga esa cultura que usted está transmitiendo en mente cuando usted está creando productos para las redes, entonces, en algún momento de su vida, como escritor, va a tener que adentrarse, quitarse, lo que es el tabú que tenemos de pagar por promociones, Facebook, lo mismo Instagram, no sé mucho de Twitter, pero creo que también ellos permiten poner, es una plataforma de promoción, así es como ellos hacen dinero, y son geniales, geniales, para atraer, para atraer una audiencia orgánica, fíjese usted, la está pagando, pero es orgánica, en el, en el círculo de la audiencia que ustedes buscan, porque, por ejemplo, Facebook, que yo soy casi una experta de cómo hacer promoción en Facebook, yo les pago a Facebook, y tengo un alcance, y un día en una, en una charla diferente a esta, que va a donde vamos a ver, la historia de los, de cómo se hace, y se crean audiencias en Facebook, para el pago de los comerciales, voy a darles exactamente, cómo crear su audiencia, cómo llegar a su millón de personas, que después se le convierte en mil, para las ventas, o sea, así es como funciona, no es que sea una buena campaña, o una mala campaña, pero así funciona, lo único que para la, para la estrategia de hoy, número dos, quiero que se quiten ese tabú, de que nunca en la vida, le voy a pagar a Facebook, ese va a ser su amigo, para alguna de las estrategias, que vienen después, quizás no ahora, quizás no cuando comience, yo lo hago, por ejemplo, para el lanzamiento del libro, y puedo llegar a un mundito, de gente dentro de mi ciudad, que es la gente que viene al lanzamiento, nunca he hecho un lanzamiento virtual, pero para la loca que vive en mi casa, lo voy a hacer, y voy a actualizar esta estrategia, la estrategia cuando hablemos del lanzamiento, porque quiero explorarla, quiero aprenderla, y quiero ver qué es lo que funciona, con relación a atraer a su audiencia, al lanzamiento de su libro, cuando uno hace lanzamientos virtuales, entonces aquí los dejo con las redes, que yo conozco que funcionan más, a las primeras dos, ya hablamos de las primeras dos, pero está también Goodreads, que para los escritores, es una plataforma muy buena, es una plataforma donde uno comparte su obra, pero también cuando la gente accede a su obra, y no se la pagan, uno la comparte gratis, pero cuando uno accede a la obra, y otra persona la lee, le puede dejar comentarios, hay una fallita en Amazon, bueno, tiene muchas fallitas Amazon, yo amo Amazon, no estoy diciendo nada en contra Amazon, pero, porque es el gran vendedor de libros, y sí tiene sus buenas y sus malas, pero yo soy una de las que ama, y aprecia la existencia de Amazon, pero una de las fallitas de Amazon, es el hecho de que para dejarle un comentario a su libro, ese comprador tuvo que haber pagado, creo que 50, o comprado, algo de 50 dólares, entonces imagínense, cuando usted está comprando un e-book, que cuesta 2 dólares, pues no le pueden dejar un comentario, la gente compra e-books a los botones, yo tengo todos mis libros impresos, y tengo mi e-book en Amazon, y se compra más e-books que lo que se compra más el libro impreso, pero para generar un comentario, es increíble la falta de, a ver, de estrategia que tiene Amazon, yo quisiera que todo el mundo pudiera dejar, todo el mundo que compró el libro pudiera dejar un comentario, pero no es así, o sea, muchísima más gente de las que ven ustedes en los comentarios, han comprado el libro, Goodreads es un lugar donde usted le permite decirle a sus compradores, que saben que compraron el libro, que vayan a Goodreads y le dejen un comentario, y son súper válidos, porque casi funcionan como en Amazon, entonces es importante que se abra una paginita, de autora en Goodreads, donde usted tenga su libro posteado, Google, hay gente que usa Google+, para unirse a círculos de seguidores, yo uso WhatsApp, LinkedIn, hacen conexiones con otros autores y cositas así, y creo que tienen grupos en los cuales tú te puedes conectar con gente, yo no lo exploro, yo tengo mi profile allí, pero yo no lo exploro, y YouTube, genial, YouTube es muy importante, sobre todo si es poeta, la gente le gusta escuchar la poesía de la voz del autor, si tiene libros, audiolibros en venta, poner pedacitos de su audiolibro en YouTube, es magnífico, y funciona súper bien para los escritores, pero además, por ejemplo, yo tengo mi página en YouTube, que es donde tengo mi poesía, tengo artículos, tengo cosas que voy y digo, a veces cuando se me ocurren cosas, y el otro día subí la parte 4 de la loca que vive en mi casa por primera vez, y cositas así, pero también tengo una página en YouTube, donde tengo pedacitos de los cursos estos que yo doy para escritores, y eso también genera atracción con gente que vive en mi mundo, entonces, muy importante que tengan su página en YouTube, para el momento en el cual usted vaya a hacer promoción a través de videos, es genial, yo pago por YouTube también, pero más porque yo odio los comerciales, odio, odio, odio los comerciales, y oigo mucha música, y hago mis meditaciones con páginas que hay en YouTube, entonces, yo, en un medio de una meditación que me salga un comercial, es como que ya me estresó más de lo que había, más estresada de lo que estaba antes de empezar la meditación, así que no es muy buena onda, pero no tienes que tener la página pagada en YouTube, realmente es algo que yo hago, porque por otras razones que YouTube, si no pagas, pues no es una experiencia muy bonita para mí, entonces, voy a ver un momentico los comentarios, porque estoy hablando y hablando y hablando, y me doy cuenta que hay muchísimos comentarios aquí, a ver, por donde comenzamos, ya vimos a Jennifer que nos preguntaba sobre los autores anónimos, a Elizabeth que casi ya la tengo convencida para hacer su blog, tenemos a Leonardo que dice que el libro es un producto y necesita ser leído, estudiado, analizado, para conseguir esto se precisa atraer lectores, ¿y cómo? Pues en eso estamos hoy, esta charla son 20 estrategias, Leonardo exactamente es dedicada a eso que usted dice, que es atraer lectores, es la primera diapositiva, era el tráfico de lectores que genere venta para los libros, ese es el objetivo principal de conocer estas estrategias, entonces ya le decía que cada una de estas estrategias va a tener casi una charla de cómo hacerlo, yo estoy corriendo, ya tenemos nada más que dos horas y estoy corriendo en el tiempo para darle las 20, las 20 en una, con un objetivo de que usted escoja por lo menos 5 para cuando vaya a crear su plan de promoción, entonces me pregunta Jimena si es recomendable usar un blog en vez de solamente una red social, yo no recomiendo no estar en las redes sociales, 7 puntos de contacto se necesitan para que un lector llegue a su libro, entonces la gente vive en diferentes lugares en el mundo virtual, hay gente que hacen búsqueda en Amazon y ven los reviews y los comentarios que dejan los otros lectores y basado en eso, en las estrellas que tiene su libro basado en eso, compra, hay que estar, tener una página de autora en Amazon, hay gente que realmente le gusta la historia orgánica, hay un amigo que recomendó un libro en las redes, pues es súper valioso para esa persona y hay muchos amigos en diferentes redes, así que además de las redes, como le decía, enfóquese 90% en una red, pero tenga sus productos en todas, no les hace, o sea, va a ser al principio un poquito de trabajo, pero usted no tiene que mantener esas redes, realmente tiene la presencia y hay gente que busca cosas en Twitter, las cosas todas están conectadas a la misma vez, entonces me pregunta también Jimena, con WordPress se puede crear un blog gratis para que aparezca en Google, claro que sí, o cómo se hace para que aparezca en Google, no, buenísima esa pregunta Jimena, porque existe una confusión, cuando abrimos un blog, las personas se piensan, ay esto, tiene la mentalidad de Facebook, yo entré a mi blog con mi mentalidad, esto es el mundo chiquito, la gente que llega a mi mundo, es la que yo le voy a dar promoción, no, cuando abres un blog en WordPress, es una página web como otra cualquiera, ya está en el mundo de las redes, aparece en las búsquedas, cuando la gente está buscando tópicos relacionados al tema, en el cual tú blogueas, es importante tener bien claras las etiquetas, por ejemplo, yo escribo sobre Cuba, todas mis etiquetas son alrededor de viajar a Cuba, leer sobre Cuba, escritores cubanos, o sea, mis etiquetas son muy fieles a lo que yo escribo, pero además, un truco que creo que se les daba la clase anterior, cuando hablábamos de la portada, y de ponerla en las redes, un truco para el blog, es que siempre tus artículos tengan en su etiqueta, algo relacionado con lo que dice el artículo, y eso Google lo aprecia, te da mucho más ranking, tenemos una charla completamente diferente, dedicada a eso, nada más, una hora entera, dedicada a cómo abrir tu blog en WordPress, y esa viene, en algún momento las vamos a dar, pero lo que sí tienes que saber es que, el momento que estés en el blog, estás en Google, estás en todos los buscadores, y depende de ti cuán consistente eres, cuán buen material pongas, cuánta gente atraiga con ese buen material, cuán buenos eres poniéndole tus etiquetas a tus artículos, que la gente vaya, que tengas buen ranking, y buena presencia en el internet, a través de Google, entonces Miriam me pregunta, ¿se leen las descripciones, de las redes para autores? No se leen las descripciones, de las redes para autores, las descripciones, de las redes para autores, no se leían, ah, en mi diapositiva, ya entiendo lo que me dices, Miriam, creo que me hablabas de, a ver, de esta página, me decías que no se lee, la descripción, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, es que les voy a enviar, un ebook, con estas diapositivas, para que tengan las 20 estrategias, después de la clase, pueden hacerlo, a través de el WhatsApp, lo voy a enviar, a través de nuestro WhatsApp, espero que todo el mundo, esté en WhatsApp, si no, todo el mundo, no está en el WhatsApp, me dice, voy a copiarlo aquí, la dirección de WhatsApp, porque es muy importante, que todo el mundo, esté en ese WhatsApp, le voy a, voy a hacer un ebook, copiar, de las 20 estrategias, de promoción, para los autores, voy a tratar, de ponerlos aquí, no sé, díganme si ven, si ven mi, mi enlace, que les puse, ahora en los comentarios, les puse un enlace, que tiene la dirección de WhatsApp, tienen que apretar ese enlace, e insertarse, a esa página, donde hablamos de, bueno, algunos de ustedes, ya están ahí, porque es donde enviamos, los recordatorios, pero después de esta charla, voy a enviar, el ebook, de esta, de esta presentación, lo voy a mandar, para que todos tengan, y Miriam, y así lo veas, a ver, no sé cómo se escriben, los nombres en inglés, no estoy trabajando, para pagar promoción, lo más lindo de esto, Miriam, es que el 90% de las estrategias, que estoy hablando aquí, son gratis, incluso el blog, del cual hablamos, es completamente gratis, las redes, definitivamente son gratis, en el momento, de la venta, de tu libro, que vayas a hacer, un lanzamiento, y quieras pagar 20 dólares, por una promoción, realmente ese es el costo, de un libro, y si lo haces bien, te llega un mundo de gente, a tu lanzamiento, entonces yo siempre, lo recomiendo, está bien, que empiece, como Booktuber, exactamente, hay muchas plataformas, dice Jimena, hay muchas plataformas, donde la gente, y es una forma, de escoger una, es la que más te sirva, es donde, por ejemplo, con tu voz, que tú puedas explicar, y que tú puedas narrar, tu libro, o parte de tus libros, e irte a grupos, dentro de Booktuber, donde tú puedas, hacer lo mismo, dar críticas, dar opiniones, a otros escritores, que estén haciendo lo mismo, en la unión, está la magia, Jimena, entonces, yo sí lo recomiendo, si es algo, que a ti te gusta hacer, lo único que sí, enfóquense, 90% de su tiempo, en una cosa, todo atrae, y todo genera tráfico, lo que no puede pasar, es que no tengamos tiempo, para escribir, y que todo nuestro tiempo, se dedique, en la promoción, eso es una catástrofe, porque somos al final, escritores, en el momento, que estamos publicando, y lanzando el libro al mundo, si queremos darle, bastante tiempo, a la promoción, pero nuestro oficio, nuestra labor, realmente es escribir, dice Jennifer, webpress, webpress, te voy a enviar en el ebook, va a estar la palabra, es, yeah, webpress.com, es la que, .org, es la que uso yo, y ahí la plataforma, es completamente gratis, y paso a paso, te va ayudando, a poner tu fotico, a poner tu descripción, a poner tu biografía, paso a paso, te va ayudando, a hacer por lo menos, una paginita simple, y después nada más, que tienes que subir artículos, y en tu caso Miriam, que tienes tanta información, que seguro has acumulado, a lo largo de los años, de lo que funciona, en el mundo, en el cual, tú estás escribiendo, porque tú escribes, es un tema muy específico, y muy bonito, del cual la gente, busca mucha información, realmente yo, te animo, a que hagas tu blog, y que escribas cositas, a cada rato, ya sea de tu experiencia, o de lo que has aprendido, a raíz de estar escribiendo, la obra que estás escribiendo, entonces,